Con la participación de 100 atletas, chilenos, bolivianos, peruanos y brasileños, se realizará este fin de semana el séptimo campeonato de físico-culturismo de Iquique en Cabancha. La actividad es regulada por la Federación Nacional de la Disciplina y cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Iquique a través de la Corporación Municipal de Deportes, Cormudepi. Tenemos más de 100 deportistas acá en la ciudad, que ya están llegando poco a poco, así que estamos ya prestos para mañana, sábado, a partir de las 21 horas, empezar la competencia. ¿Qué busca la Cormudepi al apoyar este tipo de eventos? Lo que pasa es que la Cormudepi apoyamos al deporte en forma transversal, a todos los deportes. Anoche estuvimos con el box, mañana estamos con el cuaterpolo, vamos a estar con el físico-culturismo, entonces es ampliar el abanico de todos los deportes a toda la comunidad. Sí, pues es una actividad que se muestra el físico, donde los jueces ven el mejor físico de cada persona, de cada atleta, y se ponen de acuerdo o votan para que eligiera el mejor de todos. En tanto, en las diferentes disciplinas, porque hay bikini, hay wellness, menfisis, culturismo, game classes, clasificis, hay muchas categorías ahora. El dirigente señala que Chile se prepara para los Juegos Olímpicos después de Tokio, y que mientras tanto participan en la denominada Rueda Olímpica, que se realiza en distintos países del mundo. Es un campeonato de físico-culturismo, en el cual se hace el día sábado y el día domingo, en la playa Gabancha, gratuito para la gente, auspiciado por la Corporación Municipal, a través de la Municipalidad de Iquique. ¿Cuántos atletas estarían participando en esta competencia? En esta competencia esperábamos 100 atletas. El año pasado vinieron 87 atletas a participar, de diferentes partes del país y del extranjero. Una actividad que, además de un arduo entrenamiento, es un estilo de vida, como señalan sus adeptos. En este deporte, en esta disciplina deportiva, hay una exigencia totalmente muy grande en el tema alimenticio. La verdad es que la sociedad chilena muchas veces no está acostumbrada a esto. Entonces es tratar de cambiar muchos paradigmas, la forma de pensar, porque más que solamente un acto físico, aquí son hechos a través de la alimentación. Porque nosotros primeramente somos personas que nos constituimos en esta disciplina deportiva, más la alimentación y luego el entrenamiento. O sea, es como un 70% de alimentación y un 30% de entrenamiento. Con estas actividades que estamos haciendo, este fin de semana en Iquique, que ven a los deportistas arriba del escenario, efectuando sus rutinas de poses, compitiendo, calentando el escenario, viendo todo lo que ellos hacen en la misma competencia. La Federación de Físico-Culturismo realiza alrededor de 25 eventos al año, similares a lo que se verá el sábado y domingo desde las 21 horas en Cabancha, con participación de atletas, damas y varones.